Cuando las adolescentes especialmente en los colegios están embarazadas a temprana edad, rompen los sueños que tienen en el trayecto de su vida. Los colegios del municipio de Tiraque le han perdido el miedo a hablar de temas de salud sexual y reproductiva. Cuando aún se trataba de un tema tabú, el número de embarazos adolescentes había subido hasta casi llegar a la mitad de todos los embarazos que se atienden en el municipio. Preocupada por el problema, la doctora Deili Salvatierra decidió movilizar a todo el municipio. Convencida de que no se trata de una enfermedad, sino de un problema de falta de información y comunicación. Su propuesta recibió el respaldo del concurso Municipio Saludable, que organiza el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal PADEM, proyecto financiado por la Cooperación Suiza e implementado por Solidar Suiza. De esa manera arrancó el proceso de movilización con las autoridades municipales, educativas, sindicales, maestros y maestras, padres y madres de familia, estudiantes, además de los medios de comunicación que trabajan en el lugar. La dirección de clases de salud sexual y reproductiva no podían ser solo charlas magistrales. Había que lograr que los y las adolescentes se involucren, se apropien de la temática, se den cuenta de que se está hablando de ellos y ellas. Los centros de salud como sede de hospital nos han otorgado talleres y de esos talleres ha nacido la idea de que deberíamos de presentar un teatro para poder difundir el hecho mismo de que las jóvenes y adolescentes tengan esta decisión de tomar cuando están en una relación con su pareja. Educadores, educadoras y estudiantes hicieron brotar la creatividad. Unos concursos de afiches y otro de obras de teatro hizo que los y las adolescentes muestren el grado de reflexión que habían tenido sobre la temática. Las buenas iniciativas del personal médico y de las unidades educativas recibieron el decidido respaldo del gobierno autónomo municipal de Tiraque. Es importante el tema de la unidad, el tema de unir, el tema de educación, el tema de salud, el tema, por ejemplo, que el gobierno municipal trabaje con estos sectores, que estos sectores hagan actividades de manera conjunta, como se ha podido ver. Es un trabajo de meses, es un trabajo que, gracias a la organización de la administración del hospital, bajo el apoyo de varias instituciones como este de Acuaria, el mismo Palen, y también el gobierno municipal, se ha podido lograr resultados para el gobierno municipal satisfactorios. Como buen gestor municipal, el nuevo alcalde de Tiraque, Eduardo Camacho Castellón, está dando continuidad al programa Escuelas Saludables, el cual tiene asignado un presupuesto en el POA anual del municipio. Una vez más, la experiencia de Tiraque ratifica que los municipios son el espacio ideal para solucionar los problemas de la gente, tanto de los adultos como de los más jóvenes. El verdadero amor no se puede ver con los ojos, se puede sentir con el corazón. Si sentimos con el corazón el verdadero amor, nosotros como jóvenes en el futuro formamos una familia unida y bien felices. Gracias por ver el video.